Tres, acción Ya no querías Aquí me tienes de nuevo Agradeciéndole a Dios por haberte creado En ti me inspiro para cantarle al amor Porque el amor todos lo necesitamos Cómo no amar tus lagunas y tus ríos Y aquel palmar del gran cajón araucano Viendo el estero que hoy está reverdecido Digo tranquilo que hermoso se ve mi llano Ese es el llano de aquellos largos caminos Como el cariño de toditos mis paisanos Si lo visitas préstale mucha atención Te darás cuenta que lo que hablo no es en vano Y me preguntan con doble intención ¿Qué es lo que cargo? ¿Cuál es la emoción? Yo le respondo con admiración Que soy del llano y me siento un campeón Y me preguntan con doble intención ¿Qué es lo que cargo? ¿Cuál es la emoción? Yo le respondo con admiración Que soy de Apure y me siento un campeón Tu nombre es tan puro y virginal Con una profundidad que con tan solo mirar Que será espectacular la que hizo Dios al crear La risa que te cubre al expresar Cuando sin pedir te das Esto que me hace pensar ¿Cuánto debo valorar, entender y tolerar? Tus ojos me transportan a un lugar Lleno de magia celestial Donde la vida se me da Solo para poder tomar y suavemente acariciar Esa manera de amar que me motiva a continuar Sumergido en disfrutar de este sueño magistral Donde tu forma de actuar es perfecta y sin igual Que viene a mí como un trinar De un ruiseñor y a un turpial Que me logra hipnotizar Para nunca despertar Si me tocara escoger Entre tu vida y la mía Te escogería a ti mi vida porque eres la vida mía Yo pensé que al separarnos rápido la olvidaría Pero la verdad les cuento Que la quiero todavía Cada minuto que pasa Me falta su compañía Y hoy me ha robado la esencia Que adoran a mi melodía Fue la iguena mi gabán Sale echao de recorría Y hoy me ha robado la esencia Que adoran a mi melodía Fue la iguena mi gabán Sale echao de recorría Quien quita que te la encuentres Por allá en tus travesías Porque tengo la esperanza De que regrese algún día Pa' que me vuelva a querer Como antes me quería De acostada en mi chinchorro De nuevo le cantaría Y es que recuerdo clarito Todo lo que yo sentía Dolor, tristeza y quebranto Y una gran melancolía Se me viene aquella imagen De cuando se despedía Mis lágrimas la llamaban Pero no me respondía Se me terminó el invierno Y comenzó la sequía Anda y dile mi gabán Que la quiero todavía Cada vez que voy al pueblo El alma se me entabana De parrandier y beber Se me alborotan las ganas De conocer nueva gente Y compartir con mis panas O amanece enamorado En el pie de una ventana Ir de visita a la plaza Entre muchachos y ancianos Revivirán los recuerdos Puros y sanos Entro a la iglesia A pedir con los cristianos Que mi pueblo siga siendo El más bonito del llano Voy a llevar a la manga A que colé mi alazano Con gritos fuertes Y aplausos Alzo mi mano Grito orgulloso Que viva el llano paisano Gracias a Dios Y a mis padres Que nací Venezolano Me estás diciendo mi amor Que tu marido Te está celando de mí Que cargue las consecuencias Porque ese trago Y muy amargo Yo también me lo bebí Él se metió entre los dos De Juan Tenorio Cual errante colibrí Ahora tendrá que perder Y padecer Igual como yo sufrí Si lo que es igual No es trampa ¿Qué más te puedo decir? El corazón es un órgano Difícil de conducir Yo sabía que nuestro amor Tenía que sobrevivir Y allí tienes la respuesta De lo que un día construí Pensaste tapar el sol Con la tilde de una I Al momento parecía Que ganaste y yo perdí Te basaste al refrán Que comentan por allí Que un clavo saca otro clavo Pero yo no me salí Mírame Oh fijamente Porque los ojos son el reflejo del alma Bésame Amor suavemente Para que sientas que mis labios no te engañan Cuando te dicen que yo solo pienso en ti Que eres en mi el sol de cada mañana Que nuestra llama no se extinguirá jamás Que brillará porque tú también me amas No sé por qué te resistes al querer Si todos ven que estás muy enamorada Guarda la espada y el escudo del orgullo Que el amor puro nunca pierde una batalla Hoy tengo que decidirme Ya debo tomar conciencia Entre mi esposa y mi amante Y asumir las consecuencias Los golpes duros enseñan Si aprende de la experiencia Ya viví la vida alegre A mi propia conveniencia Sin saber que el cruel destino Me tenía una penitencia Porque las dos descubrieron Todas mis malevolencias Mi esposa me entregó amor Mucho respeto y paciencia Pero descaradamente Abuse de su inocencia En el cuello, en la camisa Encontro las evidencias De los besos que mi amante Me brindaba con frecuencia Nunca le dije a mi amante De mi esposa su existencia Porque me sentía feliz Llevando esa convivencia Ella me envolvió en sus brazos Yo le di correspondencia Ahora dejarla no puedo Esa ha sido mi sentencia Camaguan de mis ensueños Dame tus notas Para cantarle a mi amada Ella es como la sabana Fresca y losana De irresistible hermosura En sus ojos la bravura De una potranca salvaje Que galopa en el cordaje De tu arpa tan criolla y pura Es una tierna criatura Bella escultura Que engalana mi paisaje Como en el río Sus caudales Navegan mis esperanzas Es que la deseo con ansias Con infinito fervor Quiero entregarle mi amor Ella es la flor Me fascina su fragancia Camaguan de mis ensueños Serás testigo de esta relación sagrada En tus acordes mi amada Muy sutilmente se dormirá Con dulzura Conmigo estarás segura Somos seres compatibles Un amor indescriptible Debilita mi estructura La veo cual fruta madura Sus risas de tal frescura Que la hacen irresistible Sé que todo esto es posible Porque mi Dios desde el cielo Sabe bien que yo la quiero Y bendijo nuestro amor En un solo corazón Mi Camaguan, ella y yo Un amor puro y sincero Mírame, oh fijamente Porque los ojos son el reflejo del alma Bésame, amor, suavemente Para que sientas que mis labios no te engañan Cuando te dicen que yo solo pienso en ti Que eres en mí el sol de cada mañana Que nuestra llama no se extinguirá jamás Que brillará porque tú también me amas No sé por qué te resistes al querer Si todos ven que estás muy enamorada Guarda la espada y el escudo del orgullo Que el amor puro nunca pierde una batalla Ya Amén.